Este sábado, en Detrás del Arte, vamos a conocer las acuarelas y los óleos del talentoso César Ayón. Personajes solitarios, dramáticos, que están esperando a alguien siempre, ¿no? Sí, pues, es así de su vida, esperá. No se lo pierdan, este sábado. Detrás del Arte, este sábado a las 7 de la noche, por TV Perú. Mucho más que ver. No, 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 no.